hola amigos de pc fútbol pc premier que tal estáis bienvenidos a un nuevo episodio en el que vamos a seguir con el brighton and hoof muchas gracias por el súper recibimiento que ha tenido y nada repasemos la clasificación terceros cuidado nos persigue los candidatos máximos el swans y el exeter que hace el exeter tío vamos a ver si hay algún portero que es que yo creo que el último día ni lo mire no hay nadie de media estrella la alineación está bien están todos baird mcdonald imprescindibles a ver que voy a mirar mi cuaderno que esté en los que hay que fichar y todo eso hay que ofrecerles a todos dos millones está clarísimo hay que ofrecerles dos kilos madre venga que tenemos un ordenador del siglo 21 tío que no puede o atkinson vamos a ver repasemos las cuentas que esto sé que la gente le gusta la gente le gusta mirar las cuentas cómo vamos muy vamos muy bien por temporada perdiendo pasta pero bueno hay que cambiar si no mal líderes vamos a ver recuerdo cómo va esto o que estoy que tirarlo a esto lo podemos contratar aún pues sí sí cuánto cuesta 61 sólo bueno esperaremos a ver si hay alguien que nos dé un poco más tenemos a nadie o qué más pero es que eso no podemos ni de broma y este igual el chef hoy estoy un poco preocupado no estamos haciendo hacer no que hay que esperar es verdad pero tenemos apuntado uno del bristol city vale y tengo apuntado a un tal fischer vamos vamos baird tienes ofertas de quién y esto esto es malo de gente porque equipos de la premia nos quieren al delantero cuánto pagan sí hombre estás tú bueno que te lo voy a vender por 81 millones con la falta que me hace revisa tu alineación qué le ha pasado a atkinson por reines venga ahí estamos ahora venga venga dale 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 caña esto madre mía que no puede el ordenador tío que es un juego de hace 25 años antes era desesperante de verdad lo digo eh tardaba la vida en serio eh madre mía 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 pero pero qué es esto vamos vamos manager de octubre shadow eres líder sí sí lo sé venga y con tres puntos eh la cosa es el exeter tío quién habrá fichado el exeter por curiosidad eh pero espera que tenemos que saber no podemos quitar ese de la cartera la música es buenísima eh ya está ya se ha parado bair bair mundi es líder wow chaval y bair no está aquí aún no nos gana mcfarley a ver mcfarland no mcfarland sí mcfarley luego está lankshire y bair que lo tenemos aquí eh wow es que esta serie sí que la soy el chico eh o sea hasta que no ganemos la champions no es más hasta que no ganemos la copa intercontinental yo no dejo de subir estos vídeos claro porque a ver obviamente tienes que ganar la champions league para jugar la intercontinental que para los que no lo sepáis que a lo mejor no lo sabéis claro es que yo ya tengo aquí la tira de años la intercontinental era una copa que se juega entre el campeón de europa y de sudamérica pero bueno obviamente como hubo gente que se quejó de norteamérica de asia y demás pues dijeron hacer el mundialito de clubes que es lo que pasa pues que todas las finales siguen siendo europa contra sudamérica así de sencillo así de sencillo a ver vamos a ir renovando a la gente venga renovar dos años sí a ver si quiere defensas hay que renovar a todo el mundo vale para intentar venderlo y si no pues mira con dos años a ver si suena la flauta que en mundi bueno a mundi hay que renovarlo eh a ver tres añitos a ver si quiere hay que no que sea el mejor y adkinson sí tres años para adkinson y delantero es nadie deberías de estudiar la renovación de tus jugadores es que no me digáis que las conversaciones no es lo mejor tío o sea mira baile eh un tiro le hemos hecho un 73 eh es que las canciones la música es brutal tío osea la música de este juego es que es impresionante fulham vamos baile hay jugadores que han renovado a ver han renovado todos no hay gente que no bueno ya se apañará si no quieren venir ahí dicen que dan pero vale seis es que esto es un rollo tío es que esto es muy chungo eh vamos a mirar en el exeter por curiosidad que han fichado porque están yendo muy bien eh a ver como me los conozco han fichado pues no me acuerdo tío minet es bueno eh y no juega podría ser un candidato madre mía a ver vamos a ver si hay laterales izquierdos no porque el central quién era el central ostras que no tenemos central o que ostras tío es que esto de verdad a ver lateral izquierdo lo necesitamos eh bueno es que claro hay que sacarlo de aquí es que derechos hay pero izquierdas mírate a ver lateral izquierdo un 58 muy justo tío muy justo porque hay que pagarle los 52 hay que pagarle 2 millones de pesetas por temporada y no no para eso hay gente más buena obviamente nada don caster nada está el dueling ese que es el buenillo portero el el exeter no hay nadie segurísimo zairus pero fulham no no hay nadie es que solo hay derechos tío eh es una cosa solo hay laterales derechos 82 ostras tío no nos hemos fijado quién ha subido eh en serio o sea quién bajó madre claro es que es que hay que sacarlos de aquí es que hasta que no estemos en second division no podemos convencer a gente bueno entonces lo que más se acerca 60 claro está y este Miller tío vamos a apuntarlo para pasarlo después Miller del lincoln es el extremo izquierdo de eso no sabes creo que nos hace falta joder podías haber elegido uno de 50 alto eh que es que no hay laterales izquierdas o que eh Lincoln a ver ostras tío todo derechos tío pero que pasa en Inglaterra no hay zurdos o que 55 no hay nadie en serio es que cuántos laterales derechos hemos visto gente o sea hemos visto un millón eh encima no lo podemos haber apuntado como manera este lo habíamos intentado Scarborough por ahora que cojo uno de 50 la cosa que no hemos apuntado apuntado a quién es sabes que somos muy listos eh pero es lo primero es haber apuntado ostras este también ese también nos interesa y centrales de ojo es que ni guau teníamos que haber mirado también a ver si había centrales de derechos ostras que no hay eh mira nuestro fichaje ahí se ha quedado sin jugar por por espabilado por no haberte venido conmigo madre mía ahora no sé si era central derecho e izquierdo yo también pues nada gente oye que nos quiero aquí tener dos horas aquí mirando los fichajes espera que a ver quién había taylor necesitamos un central izquierdo estos lo necesitábamos no 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 aquí habíamos apuntado a Murray nada para ficharlo igualmente pero espera pon a taylor a ver central izquierdo no central izquierdo no no es central derecho hay jugadores que han recibido central derecho central derecho central derecho jolina es que son 12 es que de verdad mira vamos a intentar traer este yo creo que es el más alto que hemos visto 58 71 vale me sirve venga vamos es que los tengo aquí dos horas mirando fichaje vamos revisa tu alineación si es que estamos arrasando tío aquí también había gente eh para mirar eh a ver que estos buenos bueno ese no pero el resto los ficharemos y luego ya nos apañaremos ¿sabes? dejaremos en cartera el que nos interesa de verdad ves duly es que estos son buenísimos y seguro y luego por aquí habrá gente seguro también venga a ver quién no puede jugar a Smith no lo que nos ha costado ponerlo a tope quién era Humphrey no somos líderes eh pero somos líderes de paliza eh no es que estamos si estamos ganando todos los partidos como el segundo no gane uy 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 pero Fullham es que iba bien eh Buxton eres líder hombre que si soy líder y de paliza la cosa donde está el el Fullham mira donde va nada esos partidos no los podemos fallar eh Gillingham vale vamos si es que si es que vamos de camino a la segunda división yo ya lo dije esto es lo que ya os decía yo la compa intercontinental partidazos partidazos ve lluve palmeiras oye pues que quieres la buena marcha de tu equipo en la diga está influyendo positivamente en la diga lo sé como de dinero 198 vale pues creo que ya ha llegado el momento de remodelar los accesos porque eso es algo que nos van a pedir y la enfermería también eh no equipamiento accesos al estadio es una pasta eh son 60 kilos eh pero es algo que hay que hacer porque eso también solía pasar ¿sabes? que no lo hacías llegabas a final de temporada y luego no te daba tiempo y te echaban bueno te echaba como lo la liga ¿sabes? Smith todavía nada vale y aquí juega pues Mayo a ver es imposible perder ¿vale? porque si haces eso de fichar a final de temporada luego los vendes la IA el juego siempre te los compras ¿sabes? entonces nos ganamos al boost ¿tienes nueva información sobre jugadores que te interesan? a ver si Granville no ah que pena pues nada oye Granville no pues a ver que la de entreles izquierdos con 50 eh para fecharlo obviamente y el que sea lo dejaré no te hacen el Exeter pues Tyrus o que bueno Tyrus lo conozco es que no llega al 70 tío me toca muchas narices porque hay gente hemos visto más de 50 eh ah este y este como no lo hemos visto si aquí tienen 2 no lo tengo apuntado pues espera a ver empezaremos con con Brevet del Fullham mira lo sé ay que no hemos puesto al este al medio centro bueno bueno el Barmer también está en la pomada eh uff uno de tus jugadores se arco vale Smith está vivo y se nos ha olvidado sacar a Mundi jajaja pero bueno pasaremos a tercera ronda o no? que decís? 1-1 wow chaval palizo máxima bueno aquí ya empieza a ver equipos potentes eh aquí ya empieza a ver los buenos oh Liverpool madre mía vamos a hacer una pasta revisa tu alineación tienes un jugador ¿quién está? Tuk este es Peregrine Tuk ojo pues el sustituto de este es bien malo es que ese es el problema a lo que os digo del 3rd division sabes que no que no puedes fichar entonces tienes que hacer fichar a esos que justo llegas a 70 de valoración ah bueno a ver tenemos un buen colchón pero veis el Exeter el Exeter es que es mi equipo pobre a ver Brevet que tal nada pues volvemos al Fulham que tienen otra defensa a ver si suena la flauta con Coleman a ver Tuk todavía no puede jugar bueno es que este es muy muy malo este lateral tío de donde ha salido este lateral que da pena tío pero da absoluta pena pero no hacemos 10 millones por esto eh eso sí que me preocupa eh porque ya verás hay gastos eh mira ahora nos hemos equilibrado un poco las cuentas ¿cómo va el estadio? cuatro semanas pues a lo mejor nos da tiempo hasta hacer las luces eh que las luces también hay que hacerlas ahora ya no paramos y a ver lo que pasa es que es caro hacer más gradas eso sí wow vamos ¿cómo que no he sido el manager en diciembre tío? oye ¿quién es nuestro mejor jugador? Bair si es que Bair puede jugar en primera tío ostras tío partidazo y no me dice pero bueno 78 solo o si venga estas de coña si McManaman y Fowler y eso buenísimo ahora han fichado a este tío madre mía nos van a dar una paliza salvaje eh el Liverpool tío a ver ostras oh no hemos subido el dinero a las entradas es que no estamos a lo que estamos es que no estoy a lo que estoy vosotros no que no tenéis la culpa yo madre mía la partida de nuestra vida y hemos llenado el campo claro que lo hemos llenado osea cobrábamos lo mismo de cuando estamos en tercera wow tío wow el partido más hardcore que hemos tenido 6-1 eh doblete de Bair a ver el Coleman tío si puede venir tampoco ostras pues es un problema eh oye ¿me vas a decir que no vamos a encontrar ningún defensa? a ver si es 52 que casualidad tío eh también eh y eso los habían renovado el año pasado es el queso de saberlo vamos a probar con el central derecho eres líder no lo tengo apuntado ¿no? ¿quién se lesiona 5 semanas? uff uno de los malos vale vale a este como estuvo al principio sin jugar le hemos hecho polvo la moral y no le sube eh uff que es enero que hay que hacer los fichajes ya espera eso nos ha olvidado espera plantilla que falta por renovar Atkinson renovar a ver si así quiere a ver venga vamos a fichar fichar a ver de estos Green Green ¿quién es? lateral derecho no ya no puede renovar porque tiene lo de los partidos ¿vale? cuando hace 20 nada Kozner medio centro vale ¿quién hay más? que me interese más a ver Fischer ¿es más bueno Fischer que Kozner? si vale más pues Fischer se viene mira a este le pagamos 2 millones y está solucionado jajaja el viejo truco próxima temporada vale Fischer se viene Williams que es por pfff hombre podemos fichar a otro portero obviamente y Doylin si que hay que ficharlo tío estos son los que luego los podemos utilizar o para vender o para hacer alguna historia ¿vale? vale vale y el portero mira el portero lo tenemos bueno pero este tiene un 72 un 81 uah sí sí espera ¿cuánto tiene nuestro portero? 76 es que rabia tío pero bueno para venderlo oye eh secretario píchame a Williams bueno para venderlo ¿no? que no lo quedamos pero claro tenemos que reforzar otras posiciones y no lo estamos haciendo pero bueno es que esto corre más prisa ¿eh? vale vale aquí tenemos que esperar ¿no? vale entonces a ver vamos a repasar aquí pero aquí sí que no hay nadie 11 millones, 11 millones Carlos Gómez nada nada Brian ese nada ese 48 nada ese cobra 12 este nada ojo eh uno del Silex lo he sabido sin mirar al izquierdo qué casualidad tío este está al izquierdo o derecha bueno también nos sirve ¿eh? pero es que ese no va a querer venir lo probamos ¿eh? ostras ahora dónde está lo hemos perdido este vamos a ver si suena la flauta que no creo pero bueno oye si se quiere venir a ver vale lo tenemos a tope ¿qué hacemos con el delantero este? no este de correr la aperta que necesitamos el espacio vale y entonces extremo izquierdo vale ¿había un extremo izquierdo de estos? no es que tenemos de todo menos lo que necesitamos tío a ver extremo izquierdo que no cobre mucho este 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 ya están todos ahí como carroñeros a ver que valga un poco a poder ser este no sirve es que para pagar dos millones a eso tío es que a ver si hago mejor ese 51 ese 54 ese 54 a ver este dune ah no vale pues ya está no hay más ostras este en da este ojo eh es que no compramos nada de lo que necesitamos eh pero claro a ver luego lo que podemos hacer es vender y comprar a alguien barato pero no bueno estamos haciendo unas trampas descomunales eh igualmente el secretario vamos a decirle a la hora que busque un poco más buenos a ver si hay vale venga con el liverpool madre mía nos van a dar nos van a dar por todos los lados no os imagináis que eliminamos al liverpool épico eh sería épico a muerte eh no imposible 3-1 nos han echado de la de la copa de la no sé cómo es FA SFA copa cap pero no sé si es federación al alboli esto lo que seáis míticos del canal lo sabréis sabéis que todavía no ha aparecido ese bolígrafo pues que yo cuando grabo solo estaré haciendo tonto con el bolígrafo sabes y una vez voló uno y no ha aparecido hay jugadores que han renovado su contrato vale ya tenemos el nuevo esto vale pues hay que hacer ahora el las luces 20 millones 4 semanas vale se puede pagar vale eres líder ah quinson ha renovado y a ver doncel nada jo macho eh con los centrales derechas o sea es que no hay ni uno tío ni central derecho ni lateral izquierdo a ver centro si es que ya lo hemos mirado este lo hemos mirado verdad el estadio ya cuenta con el nuevo equipamiento que se estaba construyendo vale me parece magnífico ya sé que tengo un estadio impresionable grabar la partida cada cierto tiempo venga que vamos a grabar para claveis no tiene mal misterio eh este mensaje era muy mítico ya lo sabéis es que es que se colgaba el juego tío antiguamente aquí de momento no se me ha colgado eh pero antes se colgaba un montón no pero son empatoco tienes ofertas aceptadas a ver wow tío vamos a subir tienes ofertas aceptadas quien se viene out for fisher claro pagándoles dos vienen todos no vale wow a este que fichando tío a ver tienes ofertas o lo siento que hay uno de estos uno de estos del estado de ofertas que se va a ir a tomar viento quien se va a ir a ver uno que no necesitemos uno de estos dos a quien quitamos yo creo que a fisher eh es que el delantero a lo mejor puede jugar si esto lo siento es que este me da mal dinero lo siento dos millones y libertad por descenso bueno vale si te quieres ir oye no me importa tienes ofertas hombre es una faena eh pero bueno es que si vendemos uno de esos ya nos hacemos el campo entero la cosa por smith pero sabéis lo que pasa a veces con esto esos y que ese lateral derecho a lo mejor lo podemos hacer central derecho si me entendéis que a veces pasa vale somos los cracks somos los amos hay un equipo que no quiere negociar no quiere negociar bueno me da lo mismo vale va a ir mirad eh pa 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 mirad eh hay un equipo que no quiere negociar que le ha pasado a minton pues nada minton por mayo chicken mayo hay un equipo que no quiere negociar guay somos líderes en ultra solitario eh tu 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 si tienes ofertas aceptadas otro que se viene bueno estos son todos los fichajes eh ostras al don castell le hemos quitado dos en serio buenísimo solo vamos a poder usar uno o ninguno eres líder pero bueno solo vamos a usar a uno ya estadísticas eh osea tenemos gente que no ha echado ni un minuto eh uno de tu ten 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 eh oh hay un equipo que no somos perdidos tío somos perdidos partidos en toda la temporada eh el leiton cual va el leiton que me irá de estos malos aquí abajo míralo la buena marcha de tu equipo en la diga este que iba a mirar a ver las obras vale caja temporada bien bien no se si ya en la segunda división nos dan dinero ya por la televisión creo que no uy 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 a ver si vamos a entrar ahora en una racha negativa vale me falta la enfermería si uno de tus jugadores que le ha pasado a minton ah si ya está bien está vivo wow y a tope eso es el estadio ya cuenta es que los comentarios de la gente es lo mejor tío es brutal a ver oye 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 madre mía que estamos en la racha mala eh ufff dónde va ahora el fransi aquí uy 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 esto se está volviendo un poco peligroso eh eres libre dos derrotas y un empate no y con el exeter madre mía a ver a ver si damos aquí un golpe de efecto no aquí es donde vamos a cambiar nuestro destino cracks VAMOS ja 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 buenísima ya está ya está hemos levantado la moral otra vez revisa porque el exeter iba uah revisa tu alineación que nos han fichado en da, que dices? pues en da, fuera que tenemos equipado uno, espera, secretario, vuelva a buscar textos que error, tío, madre mía, este luego se irá al Barcelona, claro, aquí no hay más gente que podamos fichar revisa tu alineación, asco, ¿quién le pasa? ¿quién está malo? ¿Smith o Smith? ven, está Humphrey ¿Mayo es el primer partido que juego? no, juego a cuatro eres líder, hombre que soy líder, vamos a subir los primeros como tiene que ser vale, vale, esto está hecho, eres líder, en dos semanas, ostras, pues a lo mejor no nos da tiempo a fichar a alguien que nos falta uno más, por la semana que viene hay que elegir uno de los del esto, bueno no, hay que elegirlo ya ostras, tío, si es que estamos que nos salimos, estamos revisa tu alineación, has convocado otra cosa que nos han llevado no fastidies, madre, ostras, ¿qué pasa? joder, hicimos un defensa, tío a ver, un momento, pues espera, que hay que fichar a, no sé, necesitamos dos defensas, aunque sea, ¿quién hay? vale, y ahora con lo del secretario no nos va a dar tiempo pfff aquí las cosas es liarla, tío, hay liarla máxima, no, no, hay que fichar lo que sea porque no nos da tiempo ahora a mirar ¿quién está en cartera? Watson a ver, vamos a usar Lincoln, pero no da tiempo, tío Miller, ¿dónde está? ah claro, no nos acordamos que era joder, es que esto, claro, cuando tienes un secretario mejor tienes esto lleno a ver, ¿quién hay de un kilo? para fichar y vender a este Mitropoulos vale, le vamos a decir a ver si se quiere venir y esto le dan un millón, que pringas cuarenta años, chaval men Mitropoulos que te vas a venir con nosotros próxima temporada que yo te pago con tus dos millones, tío, te tienes que venir ¿quién falta por aquí? wipe the least witch, ¿no? martindale ostras, tío, es que no hay ningún revisa tu alineación es que si no, nos va a tocar soltar pasta, eh y no quiero ostras, el del defensa, bueno, ese era difícil, pero ese lo necesitábamos, ese lo necesitábamos como el comer y que hace Humphrey aún jugando buah tienes que mejorar la oferta madre mía, eh a ver, ¿podemos hacer batteries? jajaja vamos a hacer batteries, que os parece a ver alineación que hay que sacar a jugar a Smith y Alan nada vale el estadio ya dispone de nuevos establecimientos nos está quedando un estadio vamos, brutal, eh madre mía, como no venga ah, ya está, ya está, vale, vale no, pero es que green no podemos que rabia, tío, ese sí que me da rabia bueno, Doolin ya se viene, este ya se viene Fischer, pues Kodner, oye nada, nos traemos gente que no nos interesa, pero bueno, oye eh, compraremos y ya está ¿sabes? porque vendemos a uno de estos y por ejemplo un defensa de tercera división ya lo podremos fichar, vale entonces, está solucionado let's go, let's go Juan Bair, tío hay un equipo que no pero con cuantas jornadas vamos a subir antes que el resto o sea, de perquí o sea hay un jugador que desea negociar la ficha de la oferta que has realizado ¿quién? ¿Mitropoulos? jodío, espera no, es verdad que lo habíamos mirado Zaire, aquí ya habíamos mirado a este hombre, ¿verdad? que desastre, tío que desastre, en serio, eh que desastre, tío di que la música es lo mejor y aquí no habíamos mirado nada, en serio a este pero mal, mal, mal porque si este quiere tener una ficha mayor, pues nada, adiós vale en principio todos los de aquí están y este que no podemos a ver darle un paso menos, a ver revisa ¿quién no puede jugar? mundi? pero este ya se ha lesionado otras veces, ¿no? nada, cero, cero lástima tienes ofertas aceptadas vale, Kotner se vuelve y esto ya está oye, pues vamos a dejar ya de construir porque al final jajaja somos líderes en solitario en principio subiremos con el Wigan y el Gillingham más los que ganarán de aquí en la secón va a bajar el Loldam, Athletic, Pitbull, Burley y Carlis posiblemente y subirá Swindon, Bradford y Bournemouth en la 1st anda que no queda para llegar aquí hay 24 equipos, hay un montón y mira la Premier Manchester y Arsenal iba a bajar Everton Leeds y Wimmer el Newcastle tiene gente buenísima pero siempre juega muy mal uno de tus jugadores se ha recuperado venga Alan está atacando largo el episodio, pero es que este lo jugó tan a gusto, ¿sabéis? que no me importa uy el bolígrafo, uy el bolígrafo que vuelva a volar oh el Gillingham ostras uff pero bueno esto es lo bueno que tienes jugar bien durante toda la temporada ¿sabes? que luego te permite esto abusar literalmente tus jugadores ya he terminado la búsqueda y he encontrado jugadores ¿quién hay bueno? oh, vale, vale hay uno de 70 uy, pues es este el Tisdale, eh Hatale nada nada este defensa oye, este es el que se viene si partido por renovación a ver si aunque bueno, eso nos viene bien dos millones a ver si quiere ah, sí hay nueva informa bien, ¿no? oye, al menos vamos a conseguir una defensa no es que queremos porque serás por el Smith bueno, es que lo haremos de central ojo oh, el Birmingham que estaba en la segunda división ha llegado hasta ahí ¿quién falta? Molby ostras, Molby os acordáis, este lo fichamos, eh y no era bueno, eh este está cobrando dos kilos, eh a lo tonto, eh y es malo, eh pero bueno lo necesitábamos o sea, esos fichajes mira que la liamos parda, eh pero esos fichajes fueron clave y no eran los más buenos, eh vale es que esto ya si es que esto ya está, tío es que vamos ah, pero bueno si subimos con 100 puntos estaría muy bien, eh pero esa ha sido quitar a Molby oye y nos ha ido fatal el asunto y nada, pero me parece que la temporada que viene nos va a tocar soltar pasta, eh wow madre qué paliza y seguimos sin ser el manager del mes venga, otro fichaje que tenemos más en principio todos estos se vienen salvo que de luego renuncie todo el mundo viene eres líder líder con 100 puntos, tú y goleador Bair clarísimamente este delantero es el que se vendía, eh el canadiense este peschi sólido madre mía hemos subido por aplastamiento, eh y Bair sigue metiendo goles vamos, bravo bravo que nos vamos a la second division ojo, eh el exeter al final estos han pinchado el Swansea siempre es el candidato y nunca sube quién baja al final Peter Borough, Carly, Soldam y Barley muy bien bueno, os lo dejo por si os gusta mirároslo la Sampdoria, la UEFA es que los equipos italianos aquí estaban y la Premier en Manchester la Copa del Inter hay un equipo que no quiere negociar eso, tenemos un librero, ya eso es verdad a ver, empleados que ahora ya habrá que empezar a comprar alguno no, es posible oye gente, lo he dicho oye, muchísimas gracias creo que es el momento perfecto para dejar aquí el episodio y lo dicho si os sigue gustando el PC Football el PC Premier esto es un juego old school like y compartir y todo nos vemos pronto, chao